Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Hay que repetir el nombre tres veces frente al espejo, a la luz de tres velas y a la medianoche. Y cada vez que se pronuncio el nombre, hay que girar en el lugar. Así indica la leyenda urbana que se invoca al espíritu de Mary. Pero, ¿cuál es la historia detrás de esta leyenda? ¿Quién fue Mary y por qué su mito es tan famoso? El origen de la leyenda protagonizada por Bloody Mary surgió en Estados Unidos. La cual sirvió como fuente de inspiración para Clever Baker para escribir el relato de terror titulado Lo Prohibido. Y fue llevada posteriormente al cine con el nombre de Candyman. Existen varias versiones muy conocidas sobre el origen de esta leyenda. Que involucran a diferentes mujeres y cada una presenta a los ocho de diferente manera. María de Tudor, la reina sangrienta. María I de Inglaterra, conocida como María Tudor, fue responsable de quemar a casi 300 protestantes en la hoguera en las persecuciones marianas en su intento de crear una Inglaterra más católica. A mediados del siglo XVI, de esta manera se ganó el apodo de Bloody Mary. Esta reina podía ordenar una matanza brutal, pero fue incapaz de traer vida al mundo. Tuvo un falso embarazo que generó muchas sospechas. A los tres meses de su matrimonio, María empezó a intuir que estaba embarazada. Viendo como su vientre aumentaba en volumen, incluso dijo que podía sentir el movimiento del feto. Sin embargo, los médicos atribuyeron la inflamación del vientre real a una hidropezio. Una vulgar retención de líquidos. Y pronto el vientre hinchado de María empezó a volver a deshincharse. Poco después, en 1558, María pensó que podría estar embarazada de nuevo, pero tras la desilusión que había sentido, esta vez decidió guardar la noticia en secreto. Desafortunadamente, una vez más resultó ser una falsa alarma, pero lo peor aún estaba por llegar, ya que la reina María primero murió poco después de la mala noticia. A pesar de haber ganado el apodo de Bloody Mary por las persecuciones marianas, también hay personas que creen que es ella la que aparece detrás de los espejos, ya que sigue buscando a sus hijos perdidos y está dispuesta a robar uno si es necesario. María, reina de Escocia Según la historia, María, reina de Escocia, no dio órdenes para derramamiento de sangre, simplemente la sangre derramaba por su alrededor por pura casualidad. Su desacertado matrimonio con su primo, el conde de Darling, iba mal en peor hasta que su marido apuñaló a un hombre 56 veces delante de ella, que atravesaba un embarazo avanzado. Después del cruel asesinato, Dengler murió misteriosamente, aunque nunca hubo ninguna prueba, muchos sospechaban que había sido María, e incluso se casó con uno de los principales sospechosos del asesinato de Dengler. Mary y yo junto a su hijo pequeño, John, el entonces futuro rey de Inglaterra, y se marchó a lo de su prima, la reina Isabel I, para pedir protección, pero temiendo un posible levantamiento a favor de María para tomar su trono. Isabel ordenó que la metieran a la cárcel, donde permaneció durante 19 años. A raíz de mucha gente intentando convencer a Isabel de muchas conspiraciones, junto con algunos intentos de escapar de la cárcel por parte de María, fue sentenciada a muerte por decapitación. El verdugo no tenía la fuerza necesaria para llevar a cabo la tarea, y hasta tuvo que dar tres golpes con su espada para separar la cabeza del cuerpo. Una vez decapitada, el verdugo alzó la cabeza y gritó, Dios salve a la reina, pero solo había agarrado su peluca roja, y la cabeza real de la reina cayó al suelo. La cabeza rodó por el suelo hacia los espectadores, quienes vieron que era gris y que estaba rapada. El acto superaba la expectativa de los espectadores ingleses, acostumbrados a presenciar las monumentales tragedias en las obras de William Shakespeare. Por consiguiente, se sugiere que su muerte tan espantosa y tanto derramamiento de sangre que rodeaba su vida, acabó convirtiendo a la reina María de Escocia en una fuerte candidata para ser Plodimer, que describe la leyenda urbana. La Condesa Isabel Barton También conocida como la Condesa de Sangre, Isabel Barton, la Condesa de Rebet, Batoni de Zed, fue miembro de la familia real húngara en el siglo XVI, y sigue siendo considerada como la asesina en serie más prolífica de la historia. Hasta se dice que sirvió de inspiración para Drácula. Bartori tenía una sed insaciable de matar, y podría salirse con la suya gracias a su riqueza, hasta el propio rey le debía dinero. La historia cuenta que cientos de chicas desaparecieron en su castillo. Hubo hasta relatos de casos de canibalismo, tortura, estrangulamientos, apuñalamientos e incluso raceraciones de los propios dientes de Isabel. Es imposible conseguir un reencuentro oficial de cuantas niñas murieron en el castillo de la Condesa, pero se estima que puede llegar a superar las 600. No sería extraño que incluso después de su muerte, Elizabeth Bartori seguirá asfixiando su sed de sangre, convirtiéndola en otra posible candidata a ser la Bloody Mary que aparecen en los espejos. Otras versiones Una de estas historias afirma que Mary era una joven muy bella de 15 años, que centraba su vanidad en su cabellera, la cual peinaba 100 veces todas las noches. Un día un hombre se escondió en el armario de la joven para jugarle una broma mientras ella peinaba su cabello. Cuando la chica estaba distraída, el hombre salió del armario y le tapó la boca con un pañuelo para evitar que gritara mientras le cortaba todo el cabello. Mary no soportaba verse al espejo sin su hermoso cabello, haciéndola sentirse fea, por lo que unas semanas después la chica se suicidó. En este caso, la leyenda indica que a la operatoria de repetir el nombre 3 veces frente al espejo, además hay que cepillarse el cabello 100 veces y ella aparecerá. Otra versión que existe de esta leyenda cuenta que Bloody Mary era una chica que estaba muy enferma y luego de pasar 4 días en coma, fue enterrada en el jardín de su vivienda por su padre. La madre de Mary no quería despegarse de la tumba de su hija, por lo que el padre le inyectó morfina para que no sintiera el frío letal. Y, antes de irse a dormir, amarró en la mano de su hija un hilo y al otro extremo una campana. Al día siguiente, cuando el padre de Mary despertó, encontró la campana tirada en el suelo, por lo que corrió a abrir la tumba de su hija. Las manos de Mary estaban llenas de sangre y sus dedos no tenían uñas. El padre de Mary se quedó llorando desconsolado por un largo rato, cuando de pronto se fijó en que el ataúd tenía rasguños y que las uñas de su hija estaban incrustadas en él. En otra versión, se nos cuenta que ya por el año de 1720, una niña de 9 años llamada Mary se quedó sola en casa. Sus padres salieron a ganarse la vida en una jornada nocturna y no había otra manera sino dejarla sola. Dejándola pequeña iluminada tan solo por la escasez de la luz de tres viejas velas, ella estaba acostumbrada a quedarse sola. Siempre lo hacía y nunca había pasado nada. Jugaba tranquilamente con su gastada muñeca de trapo. En medio de la penumbra y no se daba cuenta que pasaban las horas. Cerca de la medianoche, se escucharon unos ruidos en la puerta. La niña creyendo que sus padres habían vuelto, se asomó por la ventana, pero no había nadie. Se metió en la cama. Nuevamente se escuchó el ruido. Ella fue corriendo al baño a esconderse, pero al mirarse al espejo, su cara se llenó de terror, pues veía que de la sombra salía un extraño sujeto, apretando entre sus manos un enorme cuchillo. La muerte de la pequeña Mary fue terrible. El ser infernal que ella vio en el espejo la atacó y la mató con el afilado cuchillo. Entonces, la niña se desangró. Su sangre fue usada como tinta para escribir en las paredes. Murió a las doce porque estaba sola. Ahora, el fantasma de la niña puede ser invocado a la hora de su muerte. Es por eso que en esta versión se tienen que colocar tres velas frente al espejo, como las que iluminaban el lugar, y se tiene que repetir nueve veces su nombre, la edad que tenía al morir. Enseguida aparecerá la niña en el espejo para asesinarte de igual manera que lo hicieron con ella. Entonces, la leyenda cuenta que se repitía el mismo acto de terror, porque la niña se bañaba en la sangre de la persona que había matado. Intentando así recuperar toda la que ella había perdido el día que murió atacada por el fantasma del más allá. Este último acto que realiza con las víctimas es porque se ha ganado el nombre de Bloody Mary.